Recuerda suscribirte para que si Youtube te avise de los demás vídeos. Let's go! Bien gente, pues estamos de enhorabuena porque ahora mismo Epic Games hace un rato acaba de lanzar Control gratuito en su Store. Con lo cual sabemos todos lo que significa que podemos descargar el juego y quedarnoslo para siempre en nuestra biblioteca de Epic Games. Lo cual es algo fantástico que den este juego, que de hecho hace nada tuvo la solicitación a Playstation 5, que por lo visto le sienta bastante bien. Y desde luego es un punto a favor que estén dando esta clase de juegazos gratis y para siempre. De verdad, si tenéis un PC decente, correr a descargarlo, que es para vosotros, para siempre. Bien gente, pues en este videojuego encontraremos a Jess Faden, una mujer de un pasado misterioso, promovida como la nueva directora de la agencia, luego de la muerte del nuevo director, y de que la agencia fuera invadida por una amenaza de otro mundo llamada el GISH. Su nueva posición trae consigo nuevas habilidades como es la telepatía, que la ayudan a defenderse contra el GISH. Jess también se encuentra sola en el campo de batalla, pero recibe ayuda desde el exterior, mediante otro personaje con el que se comunica, ¿vale? Ya sabemos que está desarrollado por Remedy. Y bien, yo creo que después de contaros esto, la verdad es que tiene muy buena pinta, y sobre todo estando gratuito, yo creo que es un punto a favor y un aliciente sobre todo para jugarlo. Que yo creo que ahora es el momento, y más con esa versión de PC que seguramente, aunque ya estaba, para la gente que no lo tuviese y que siendo gratis, desde luego probaréis. No hay más que decir por mi parte, lo he dicho de antes, suscríbete, like, comparte, y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.